Es la temporada vacacional el periodo en el que las escuelas sufren por el incremento de actos vandálicos a sus instalaciones, tiempo en el que los amantes de lo ajeno aprovechan para sustraer de los planteles el equipamiento que durante el ciclo escolar anterior fue adquirido. Tal es el caso de la escuela primaria sonora enclavada en la colonia Las Torres, donde este fin de semana se registró el robo de cableado eléctrico en algunas de sus aulas. Fueron varios salones los que nos abrieron, creemos que tuvieron unos dos días para hacer eso, pero muchos nos dicen que para quitar el cableado nomás con un día necesitan para hacernos eso. Nos llegaron, nos dejaron la escuela, pues de por sí no sirve nada lo que tenemos. Pues el domingo pasó la muchacha que estaba encargada aquí de la cooperativa, pasó por aquí porque pues viene y revisa también donde tú tienes su negocio ella, y ya miró que estaba abierto un salón, entonces ella tiene llaves a sexo para entrar aquí a la escuela. Ella vino y abrió y ya se fue dando cuenta que todos los salones estaban abiertos. Todos estos salones no tienen luz, le robaron todo en los baños, trataron de robarnos la bombita que tiene ahí del agua, también ahí nos tumbaron. Ante los hechos, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela levantó una denuncia en la agencia del Ministerio Público y solicitó a las autoridades de seguridad el incremento de vigilancia en el lugar. Sin embargo, fue necesario además tomar estrictas medidas para impedir el ingreso a las aulas hasta el regreso de los alumnos en el mes de agosto. Yo fui a levantar una denuncia allá al C4, hablé primero y vinieron y vieron, y ya me dieron permiso para que sellara los salones, que los cerrara, que comprara candados, porque yo, aparte de eso, pues yo manejo dinero de aquí a la escuela. Los soldamos porque me dijeron que en vez de poner candados, pues iban a venir siguiendo haciéndonos destrozos en la escuela. Que mejor que les pusiéramos unos puntos de soldadura, porque así iban a batallar con buffer para soltarlo. Nos dijeron que iban a ver velador aquí, que hay un velador, que viene en el día y en la noche también, porque anoche vine yo aquí, estuve en el parque y ahí estaban los veladores. Esta situación preocupa bastante a la Asociación de Padres, porque además de no contar con suficientes recursos, no se cuenta con el apoyo de los padres de familia del alumnado para resarcir el problema. Necesitamos de los padres de familia que nos apoyen, porque muchos, ahorita salimos y salimos, yo sí agarré como de cuatro padres de familia, nomás cuatro, de ahí de mi salón, de padres de familia, no sé si nos sigan apoyando ahora que entramos para ver si hacemos eso. Ahora que entre el director, ahora el día 9 de este va a entrar, pues nos vamos a poner cómo vamos a trabajar, cómo nos vamos a poner de acuerdo, no sé si con lo que nos queda de fondo, de resto, no sé cómo vamos a trabajar para poner la luz ahí. A mí se me preocupa que no haya luz porque van a llegar los niños sin luz ahí para trabajar, las computadoras, todo eso. Con imágenes de Eliazar Álvarez para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.